Como dije al principio de la jornada, ya sabéis que en esa libreta podéis preguntar alguna pregunta que tengáis interés o que se haya dado algún tema pendiente, por aquí me dicen que no. Bueno, yo tengo una preguntita muy rápida, vamos a intentar ser breves en la respuesta de esas cuestiones por si alguien tiene alguna duda y por aquí ya mi compañera tiene algunas preguntas preparadas. Bueno, pues voy a hacer una preguntita muy rápida, en primer lugar a José Luis González, sobre… En la campaña pasada se han detectado los principales daños en pimiento, ¿crees que se extenderán a otros cultivos? Repito, va para José Luis González la pregunta. En la campaña pasada se han detectado los principales daños en pimiento, ¿crees que se extenderán a otros cultivos? Pues eso vamos a verlo. Estamos todavía, como comenté antes y como ha comentado también aquí el compañero, estamos viendo todavía cómo se va a comportar. Sí es cierto que en esta campaña que acaba de pasar ya se ha detectado presencia en pepino, se ha detectado presencia en berejena, incluso hasta en tirabeques se han detectado la presencia. Los daños de momento no han sido importantes, la incidencia no ha sido importante, igual que ocurrió hace dos años en pimiento, que fueron anecdóticos y bueno, vamos a ver cómo se comporta. Creo que viendo lo que es en pimiento, pues es posible que en el resto de cultivos también sea importante, pero bueno, tenemos que verlo. Muchas gracias. Pues la siguiente pregunta va para Víctor Molina. ¿La cerraja está considerada como una mala hierba? ¿Deberíamos eliminarla de los invernaderos, de los alrededores? Bueno, pienso que no podemos considerar cualquier hierba adventicia como mala hierba y en este caso nosotros creemos que es positivo que tengamos alrededor de nuestros invernaderos cerrajas porque, como hemos dicho antes, en la delfa y en el hinojo hay pulgones que están asociados a la especie, en la cerraja hay otro particular que es el hinojo de Consonchi y en sí atrae enemigos naturales de los pulgones grandes, podemos ver depredadores generalistas como sírfidos, vemos también afitoletes, meconios de sírfidos depredando sobre esa cerraja ese pulgón específico y también vemos atraído a esos pulgones que genera la cerraja a Fidio Herbi que es un parasitoide para pulgones grandes, o sea que yo creo que es incluso ventajosa. Genial, muchas gracias. Mi siguiente pregunta va para Erika Biel. ¿Cuánto es capaz de alargar la vida útil del pimiento? A ver, tal y como he transmitido un poco en la presentación, al final hay muchos factores que van a influir en cómo somos capaces de conseguir alargar la vida poscosecha del pimiento, poniéndonos en las condiciones más favorables y gestionando bien esos puntos críticos que he explicado, creemos que en condiciones de temperatura ambiente podemos estar hablando de entre dos y tres días, siempre y cuando tengamos un pimiento de calidad, obviamente, la calidad viene del campo, nosotros la mantenemos en la poscosecha, eso también es algo muy importante, y en condiciones de frío entre tres y cinco días más. Genial, muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta es para Daniel Bellón. ¿Qué se espera en cuanto a la evolución de la resistencia de oidio de pimiento en los cultivos protegidos en Almería? Bueno, pues, como hemos indicado y lo sé de buena tinta, ya los mejoradores genéticos están intentando encontrar alternativas, porque, como hemos explicado, las resistencias a oidio son temporales. La evolución y los datos nos dicen que el hongo está evolucionando en el sistema de cultivo que tenemos aquí y los mejoradores genéticos están buscando nuevos genes de resistencia porque están viendo que no son suficientes y es una carrera a largo plazo para eso y, bueno, no es de extrañar que dentro de cinco, seis, siete años vengan nuevas resistencias y volvamos a tener ese nivel de resistencia que tuvimos hace tres, cuatro años con esas nuevas variedades y va a ser un poco así montaña rusa. Genial. Para Erika Biel, ¿qué porcentaje de centrales realiza el lavado y desinfección de pimiento? A ver, nosotros, por lo que hemos podido observar, hay un mayor porcentaje de centrales que están ya implantando esa buena práctica de la desinfección. Daros un dato sería complicado porque, al final, nosotros estamos viendo una parte del sector, no todavía estamos en todos. Pero, bueno, es una buena práctica que, como he dicho, se debe de controlar y se debe de gestionar porque, si no, al final es un arma de doble filo que lo único que puede es generar más problemas que beneficios. Por eso, nuestra propuesta es, como he dicho, la aplicación a pérdidas de un desinfectante muy controlado. Muchísimas gracias. Pues nuestra siguiente pregunta ya se la he pasado a nuestros ponentes porque, como suelo hacer, cuando no entiendo muy bien la letra, os la paso a vosotros directamente. Para que me salveis un poquillo del apuro. Así que, por favor, adelante con esas preguntas. Podéis leerla en voz alta, si queréis, para que todo el mundo esté enterado. ¿Qué leo la pregunta? Sí, sí. Ah, vale, vale. Sí, sí, muy bien. Bueno, una pregunta. Aquí dice, ¿cómo afecta…? Que hay alguna cosa que la entiendo, pero son palabras ejillas a veces que no estoy muy segura. ¿Cómo afecta a estos químicos a la instalación de la lucha integrada? Epi, Alorio, dos pases, Movento, al Suisky, dos pases, Sal en general, dos pases, Acramite, Oberon, Sibantu… Y yo creo que se ha acabado el bademexco. Vamos a ver. Todas las materias activas, y si recurrimos a una sección de materias activas, ¿en qué manera actúan a los auxiliares? Normalmente se refiere a un pase que se da con una cierta materia activa, se da un plazo de seguridad, pero claro, con una materia activa. Estamos hablando de varios pases, cuando estamos dando varios pases con varias materias activas, que eso ya es acumulativo, ya no estamos partiendo de un nivel cero, estamos partiendo de un nivel superior, con lo cual la acumulación es mayor. Y más si unimos varias materias activas, porque, bueno, Epi, por ejemplo, para Alorio es terrible, estamos hablando de unas cuatro semanas mínimo. Sal también estamos hablando de mínimas dos o tres semanas. Sibanto también, pues nos estamos yendo también a cuatro semanas. Hay otras que afectan menos, pero también hay que ver la suma de todas ellas. Es decir, si sumamos materias activas, una que tiene un nivel de 1 a 4, normalmente, como se suele expresar, varias materias activas, cinco materias activas, que todas tienen un 25% de afección o un nivel 1, pues claro, eso ya es sumativo también. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo que está claro es que cuanto menos materias activas utilicemos y cuanto más plazo de seguridad le demos para la instalación de los auxiliares, se nos va a instalar mucho mejor. Lo más claro es la agricultura ecológica. La instalación que tienen los auxiliares en la agricultura ecológica es muy superior a lo que pueda tener en cualquier agricultura convencional, por decirlo de alguna manera. Aunque la agricultura convencional no es lo mismo hoy que hace 20 años, pero bueno, cualquier agricultura convencional. Entonces, todo lo que consigamos de reducir de materias activas, de pase de tratamiento antes de la instalación de los auxiliares, nos va a influir positivamente en la instalación. Y, por supuesto, hay que tener muy en cuenta la acumulación, tanto de tratamiento, que varios tratamientos no es lo mismo que uno, de una materia activa, o la acumulación de varias materias activas, aunque todas tengan ellas un nivel mínimo o el nivel más bajo de afección. Estamos hablando ya de una acumulación de materias. Entonces, cuanto más reduzcamos la aplicación de materias, más se va a reducir. Y ya por decirlo, bueno, pues Acramite tiene poca afección sobre orio, que creo que no lo he comentado. Nivel 1 y Oberon, pues exactamente igual. Nivel 1, con plazo de seguridad, pues es corto, vamos a ponerlo varios días por asegurarnos. Y el resto, pues son EPI, es importante, EPI sí que afecta bastante, ESAL también bastante y Sivanto, por supuesto. Muchísimas gracias, señor González. Señor Molina, por favor, creo que tiene usted ya algunas preguntas preparadas. Ah, eso. Estamos todos más o menos con los mismos problemas de lectura. ¿En qué momento se debe plantar la lobularia? En pimiento temprano, de primero de julio. Bueno, el tema es, seguramente venimos de solarizar, y entonces no hay humedad suficiente. Yo creo que siempre apuremos un poco el tema de la siembra del pimiento. Y yo creo que si es posible que empecemos a regar, a meter ya humedad en nuestro suelo, antes de plantar, ese sería el momento idóneo. A lo mejor, una semana, pues estupendo. Cinco días antes de plantar el pimiento, estupendo. Tanto la lobularia como las otras plantas. Por eso digo que no solamente centrado en la lobularia, sino que sería conveniente plantear un sistema robusto con diferentes plantas. Y si puede ser, lo antes posible, preventivo. Cinco días, siete días antes, como mucho, cuando el pimiento se desplanta. Al mismo tiempo que se desplanta el pimiento, sería ya el límite. Muchísimas gracias. ¿Qué dosis se recomienda para el control de un ataque de tris fuerte? Es decir, con más de diez individuos en flor. Hombre, es un ataque muy fuerte. Con más de diez individuos en flor y extendido por todo el invernadero, es un nivel muy, muy, muy fuerte en el cual no es deseable llegar. Y tanto de orio, en concentración de larva más adulto, como macrocheles. Macrocheles no es un ácaro o no es un auxiliar que utilicemos de choque. Es un auxiliar que va al suelo, que tiene que reproducirse, que tiene que colonizar el suelo, que va actuando sobre las pupas de tris. Por lo tanto, hay que soltarlo con tiempo. Soltamos una dosis de cincuenta individuos metros para que a lo largo de todo el cultivo nos vaya haciendo efecto. Bueno, vaya haciendo su acción. Orius, con esta concentración de tris, en concentración larva más tris. Perdón, en concentración larva más adulto. Bueno, la verdad es que yo, un invernadero, ya digo, con todo el cultivo, con diez flores por, diez tris por flor en todo el invernadero, la verdad es que me preocuparía bastante. Pero bueno, por decir una dosis, pues por lo menos yo soltaría del orden de cinco o seis individuos de golpe. Cinco o seis individuos de golpe. Lo que pasa es que, ya digo, tendríamos que haber puesto métodos antes, tenemos que haber actuado antes para no llegar a estos niveles tan fuertes. Pues estamos ya en niveles altísimos. Estamos ya en niveles altísimos. Mínimo cinco o seis individuos de Orius por metro cuadrado. Mínimo. Y ahí para arriba. Una dosis, un ataque muy fuerte ya. Muchísimas gracias. Y ya por estas dos últimas… Uy, perdón, perdón. Por completar el tema este de la dosis, lo ideal sería, como ha puesto también el ratio de ninfa adulto. Bueno, el ratio puede hacer un 50-50 de ninfa adulto, un 60-40. Pero enfocándose, como han dicho los compañeros, como es Gregario, si podemos localizar el foco con tiempo, aplicar la ninfa al foco, que aprovechamos que son menos móviles y te van a hacer el control, aprovechando esa menos movilidad en una parte determinada. Y luego el adulto distribuirlo por el invernadero para que la evolución de la población sea mucho más rápida. Porque el adulto es fértil, tiene la capacidad de reproducción y la movilidad, pues que vuela. Y en cuanto a la cantidad de dosis que había estado hablando con el compañero, seis individuos por metro, pues eso ya es una cosa ya bastante grave. Lo importante más que la cantidad es la calidad de la suelta que se haga al principio en la instalación. Por tanto, lo más importante es poder instalar el Orius, no en las dosis están exageradas, mejor cuatro o seis, pero en un estado inicial aprovechando las primeras flores. Como han dicho los compañeros, ojo con los tratamientos fitosanitarios, como estamos viendo aquí, porque nos creemos que estamos beneficiando, que estamos controlando y nos quedamos tranquilos, porque estamos matando tris, nos lo matamos y perjudicamos, como ha comprado el compañero, la instalación y no comprometemos el establecimiento de los insectos auxiliares y podremos tener problemas muy serios. Muchísimas gracias. Bueno, pues mi penúltima pregunta va para Erika Biel. ¿La aplicación del tratamiento genera algún tipo de olor en el pimiento, de sabor, algún taquín? No, el producto está basado en extractos naturales, se han hecho muchísimos controles organolépticos durante su desarrollo y ahora mismo, como he dicho, ya se está aplicando en las centrales. Es totalmente inocuo y además no da ningún olor ni ningún sabor, el producto tampoco lo tiene y es base acuosa, o sea que no, no hay ningún problema. Muchísimas gracias. Y mi última pregunta es para Daniel Bellón. ¿Existen modelos o previsiones para los próximos cinco o diez años? ¿Entiendo que estamos hablando de Parvispinus? Correctísimo. No, los modelos son a medio y largo plazo, son modelos también basados en ciertos modelos climáticos, pero bueno, puedo pasar esa referencia que esté interesado, la puedo pasar porque han utilizado varios tipos de modelos climáticos para hacer las previsiones. Yo simplemente he enseñado el mayor. A corto plazo no, a corto plazo es muy difícil hacer previsiones ahora mismo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los componentes de esta mesa por compartir tantos conocimientos con hoy. Un fuertísimo aplauso para ellos. Gracias. Y ahora sí, vamos a dar por finalizada este congreso de World Paper Congress 2023, organizado, ya sabéis, por World Vegetable Congress. Todas esas hashtags, etiquetas, tenéis las redes sociales disponibles de World Vegetable Congress para que subáis cualquier story o queréis etiquetar algún ponente o entre vosotros. Y muchísimas gracias. Espero veros en la siguiente edición, espero que hayáis disfrutado y aprendido que es lo más importante. Un fuertísimo aplauso para todos y para ellos también. Gracias.